Hola a todos, bienvenidos a Fantasy Tower, esta vez les traemos un deck deck de Winota Junior Forces que es la unidora de fuerzas en español, esta es la baraja que yo jugué en el torneo de aniversario de Death Star así como Luis subió su video ayer con Tessibur, ahora me toca a mi contarles mi experiencia en el torneo que estuvo muy chido la verdad, muchas gracias a Death Star y como funciona la baraja, básicamente estas jugando una baraja que si no es injusta el primer turno o el segundo ya no ganaste en el largo del torneo la gente tiene una percepción de que Winota es muy muy fuerte, si es, pero Winota no te va a ganar porque si con dos manas en su turno como lo haría Sushi o lo haría Chain of Vapor, perdón Chain of Smoke y el monito Witherbloom Winota si es un deck muy 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 justo que se trata de pseudocombiar haciendo stacks, osea su combo es hacer stacks y tiene un botón de emergencia que es combo de Kikijiki con Silos Conscript o con Village Bell Drinker esto es, vamos a tener cualquiera de los dos humanos en juego, este cuando entra endereza a todas las criaturas y este cuando entra se roba un mono y lo endereza, entonces Kikijiki copia esta mona y la copia de la mona se roba a Kikijiki y lo endereza, y vas a jugar y vas a tener millones de Silos Conscript y este mono lo copias y pone otro y endereza a todas las criaturas, entonces bolsate caro en el torneo jamás hice esto, todos los juegos que gané fueron a golpes entonces no estoy muy seguro, no me gustó tanto esta línea de juego las formas en las que yo gané fue hacer que mi oponente no pudiera jugar tan rápido sus hechizos y ganar los golpes, es como yo gané, a lo mejor si hay más formas más chidas pero en ese momento yo no pude no, entonces el plan inicial que les estoy contando la carta más importante en el torneo fue Magus of the Moon Magus of the Moon me ganó muchos juegos dándome el tiempo para no perder básicamente, contra Nayira el juego que gané fue por Magus of the Moon básicamente en todas las rondas que gané, casi todas las rondas que gané Magus of the Moon hizo maravillas el deck funciona muy sencillo, tienes muchísimos costes 0 y 1 para jugar no humanos al principio junto con Winota lo más rápido que puedas el chiste es jugar Winota turno 2, teniendo 1 o 2 monos en juego si esto se logra, es altamente probable que hayas ganado el juego si dentro de tus humanos que revisas con Winota está Magus of the Moon o el... o... o una Thalia o algún efecto por ejemplo también el Eidolon of Rhetoric Captain Reindeer o Fios en el Eidolon no lo encuentro el Captain Reindeer hace que los decks de combo no te puedan ganar en ese turno igual te pueden ganar en tu turno pero eso es un poquito más difícil porque evita que tu oponente juegue hechizos de no creatura en el turno que lo sacrificas entonces en su mantenimiento lo sacrificas y ya no te pueden hacer Sushi este... y tampoco te pueden hacer Chain of Smoke entonces si estás muy del otro lado si logras hacer esto y para esto, como les decía la baraja se trata de hacer que tu oponente no encuentre sus cosas y esto se logra con... eh... cabalgadura alada de Brin Brin Wingsmer Thalia que hacen exactamente lo mismo ahí tenemos uno que se llama Glow Rider que también hace lo mismo que no sé dónde quedó pero hace el mismo efecto de Thalia eh... el Arco Enfemaria también hace que las tierras no básicas estén giradas y solo se puede jugar en el Chilice por turno el Eidolon también hace que solo se puedan jugar en el Chilice por turno cualquier jugador a ti no te afecta tanto porque lo único que quieres es jugar a Winota y pegarles para lograr que Winota llegue rápido lo único que tienes que hacer que es... bastante divertido es jugar Piedras de Mana y traes un montón en relación... o sea, hay decks que tienen más pero tienes todo lo barato que se puede Mana Vault Sol Ring Yolotus Lotus Petal Chromox Mox Diamond y Mana Crypt y también tienes monitos que son de Mana y... tierra o sea, Siemens Spirit Guide y dos hechizos que son tierra por atrás o ponen... este ponen humanos y este es Romo Wall entonces... eh... pues estoy jugando a 30 tierras que serán 32 y aquí puse las tierras más importantes de la baraja en mi opinión y durante el torneo tierras más importantes Carbon of Souls porque casi todo el mundo juega azul necesitas que Winota resuelva Gemstone Carbon si tú no empiezas te da el mana de que no empezaste y esta se convierte en una tierra que da mana de todos los colores que ya tienes en juego entonces es una pseudo piedra de mana de cero eh... Ancient Thumb da doble mana super importante las vidas no te importan eh... Serox Tierras hace lo mismo esto es lista reservada entonces esto pueden no jugarlo este ahí está medio caro Ursa Saga pone un monito te puedo poner un monito y tutorea eh... Lotus, tutorea mana, vault, soul, ring todas las piedras de mana las tutorea entonces si si es tu tierra turno 1 también está chida y estas dos tierras son criaturas que cuesta uno jugar y que son incontrorestables igual son destruibles pero son incontrorestables entonces si son muy 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 importantes en esta baraja y el plan de juego es como ya les dije atacar con no criaturas para encontrar criaturas que traben el juego o que peguen bien duro jugué contra en ronda 1 contra un Skittrix que es un dragón que tiene infect el primer juego lo perdí durísimo el segundo juego lo gané este... por pura suerte honestamente lo gané porque le pegué con Ragabán y en su tope había un jugador objetivo oponente objetivo sacrificar una criatura entonces le sacrificé el Skittrix me dio control el juego este... y ya cuando pude resolver buenota y puse muchos monos lo maté a golpes y fue pura suerte su deck me hizo ganarle y en tercer juego jugué Magus of the Moon en turno 1 lo cual está medio raro pero el deck traía muchas cosas como Nictus o como Cabal Coffers entonces me sirvió mucho el Magus of the Moon para que no me ganara tan rápido y poder yo si ganarle a una velocidad decente entonces Magus of the Moon MVP mi segundo juego fue contra Najila Najila creo que es el peor match de esta baraja como yo lo sentí honestamente el deck se siente demasiado justo para el meta el meta en cualquier momento te puede ganar y eso no se siente bonito entonces para mi si fue pues es un deck que tienes que aprenderte de memoria completamente porque si no no vas a tener oportunidad de ganar el primer juego de la Najila me ganó me hizo un combo que yo no conocía así que era jugar a Drevi te pegaba con Najila y con los monos de la Najila y cada mono disparaba que iba a enderezar una tierra al final del combate pero todavía seguía en combate entonces volví a pagar ganaba una fase de combate adicional enderezaba a sus monos que atacaron me volví a atacar ponía más monos y así me mató segundo juego lo gané con Magus of the Moon jugué monitos turno 1 en turno 2 jugué Najila ataqué con un monito que el otro MVP fue el Fire Emblem Walker claro que sí tener 3 de resistencia así que no se muera al principio entonces está muy chido y puse un Magus of the Moon él tenía puras tierras no básicas y nunca me pudo ganar o sea duramos como 10 turnos yo intentando pegarle y le pegué lo maté nunca me pudo jugar nada fui feliz y en el tercer juego su mano era así la mano o sea su mano inicial era él empezó me jugó Versus Paradise y mi mano inicial no tenía nada rápido tenía 2 tierras un Magus of the Moon y lo demás muy importante un Sword of Plushers entonces me jugó el Bird's en turno 1 le hice Sword of Plushers a la Bird's porque yo quería encontrar un Sol Ring o una Pedra y monada de 0 para jugar el Magus of the Moon y que me diera tiempo para que aunque jugara la Najila podiera hacer algo como el juego 2 y este pues no lo logré él robó me jugó Najila yo no la pude responder este fui yo me pegó fui yo jugué tierra tenía 2 tierras en juego y ya fue él me pegó intenté jugar algo le hizo Force of Negation le di turno me pegó fui yo intenté jugar algo le hizo Force of Will y me dijo que tenía otro contra en la mano entonces ya no había forma ya me había pegado muchas veces este y ya luego juntó el maná para enderezarlos y pegarme y pues me morí en ronda 3 me tocó contra una Narcet de turnos extra honestamente mi oponente jugó muy bien este de hecho todos mis oponentes jugaban muy bien todo el torneo y el primer juego me me robó este se alcanzó a a empezar a ganar muchos turnos extra y yo ya no alcancé a hacer nada su mano inicial era mana world chrome mox el mox que tiene metalcraft y otra otra piedra de mana y yo así de wow que chido y él empezó entonces sí de ahí fue irme 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 y ya no alcanzar en el juego 2 lo gané también lo quie con magos of the moon y ya después le pegué hasta que se fue muy bueno le pegué por letal exacto lo recuerdo y en turno en el juego 3 nos fuimos a turnos él ganó todos los turnos extras de los turnos y después me puso un shark typhoon y con eso me mató porque no iba a alcanzar a matar con la pura en el set yo intentaba empatar ahí tuve dos tierras en juego todo el juego y pues perdí para ronda 3 jugué contra yuriko honestamente mi baraja funcionó perfecto en esos dos juegos gané a 0 primer juego él tenía yo empecé él tenía dos tierras giradas yo ataqué resolví el magos of the moon bueno encontré el magos of the moon con el efecto de Nayila perdón de buenota y este ya sueño Nayila perdón y le loqué las tierras porque no eran básicas ya no pudo hacer nada no robó la tierra le pegué y ya y el siguiente juego pasaba exactamente lo mismo entonces pues mi deck funcionó como tenía que funcionar y le hizo trampa a mi oponente no dejándolo jugar y después jugamos otra porque terminamos muy rápido en ese ya fue por tierras básicas hizo un poquito más pero otra vez como que al parecer buenota es buen match contra Yuriko para ronda 4 perdón ronda 5 jugué contra Tevez Tracios en este juego hubo como pues no un problema pues pero mi oponente anotó mal su lista entonces como mi oponente anotó mal su lista le faltaron dos cartas de anotar en su lista le dieron el primer juego perdido y este yo mi oponente empezaba pero mi mano si estaba buena mi mano estaba muy buena entonces gané como en turno 4 este igual pegándole a golpes entonces gané a golpes turno 4 y pues ya había ganado el primer juego por el error de lista de mi oponente igual jugamos otro y también lo gané ese fue mucho más difícil ese si mi mano no estaba tan buena y ya mi oponente dijo que pues ya ahora si sentía que si la había ganado porque pues le gané los dos los dos juegos para ronda 6 en standings yo iba en 12 en lugar 12 y solo había corte a top 8 y era la última ronda ya era muy poco probable que yo pasara al top 8 pero pues hace mucho que no jugaba un torneo competitivo y la neta me lo estaba pasando muy bien entonces pues no importaba igual quería jugar ya cuando jugué fue contra Rowan y Wilkenrit los partners estuvo el juego la verdad muy one sided este lo gané porque el deck de mi oponente estaba hecho contra combo entonces tenía como jugadas muy lentas de hecho me dijo saludos a topo que fue mi oponente me dijo que su baraja estaba hecha contra decks de combo y no contra decks de monitos entonces yo tuve la ventaja todo el juego y la verdad si hice muy bien a 5 y mi mano inicial fue mana crypt este fue mana crypt otra piedra de mana que no cojo mana crypt solring este ornithopter of paradise y tenía un loto en la mano entonces jugué crypta la gire por solring gire el solring por ornithopter el me jugó a tirar medio turno y yo en mi turno jugué loto este saqué rojo saqué blanco con el ornithopter y mi draw de turno fue firexian walker jugué al firexian walker jugué a la winota este mi oponente no mató a la winota fui yo iba a atacar con los dos me mató al ornithopter con una break ataqué con el walker puse un humano y de ahí me descontrolé duro entonces si no había forma y en juego 2 también empecé muy muy rápido mi mano estaba muy buena y gané muy rápido entonces si fue un 2-0 muy rápido este y al final del torneo terminé en lugar 11 entonces nada más subí un puesto aunque ya sabía yo que iba a ser muy difícil hacer más pero pues el chiste era ir a jugar y divertirnos y volver a competir como en los viejos tiempos lo cual si se cumplió si estuvo muy chido cosas que le cambiaría a esta baraja honestamente este mono si está muy chido y nunca lo logré jugar lo voy a dejar más rato porque siempre que lo veía estaba en mi mano y no lo podía castear este mono duplica todo el daño que yo fuera a hacer de como cualquiera de mis fuentes entonces pues básicamente lo revelas y probablemente ganaste lo que no me gustó fueron las piezas del Kiki Combo que son Mokacher Kikijiki este la Conscript si me gusta para robarte de walkers o permanentes que vayan a ser problemáticos en ese turno o que pueda sacrificar por alguna razón o sea que tenga un efecto de Saki que pueda sacrificarlo a él o para forzar piedras por ejemplo si te juegan un loto un Yolotus y no lo truenan te lo robas y lo truenas tú y aquí hay un monito de tres que no me gustó el Village Build estas tres cartas este honestamente no me gustaron hay después estaba platicando con otro jugador que jugó y nota que si hizo top 8 me dijo que a él si le gustaba mucho el botón de escape yo sentí que nunca tuve tiempo ni para buscarlo ni para encontrarlo ni para jugarlo entonces no me gustó y probablemente se lo quite y vaya a jugar una versión más agro hubo juegos en los que me hubiera gustado que cualquiera de estas dos cartas fuera un Solitude para quitarme a Nagila este con Arsett pues no se tiene Hexproof entonces ahí no contra el Skitterix también o sea me hubiera gustado tener una carta más de remover en forma de mono aparte de Solitude no es humano entonces también está chido el MVP aparte del Magus of the Moon fue el Rick Rick está súper fuerte porque cuando entra puedes no tener los humanos pero al final de los tríos puedes ya tener los humanos tener cuatro humanos y que le de más 2 más 2 a todos tus humanos y ahí ganar el juego ese fue uno de los casos fue Lethal Exacto contra el Tevesh Traceous Blade Historian nunca lo puse en juego este de acá Red of Law nunca lo puse en juego Reflecting Swat nunca lo pude jugar bien pero creo que son adiciones muy importantes y otra carta importante son estos monos y el Renentutor porque cuando ya te gastaste todo tu mana en atacar con Winota y revelas cosas que sean tutores o tienes algún tutor en la mano como el Renentutor puedes encontrar monitos normalmente no se hace así pero a mi se me hizo muy chida la idea la idea de que si ya sé que voy a jugar a Winota en dos turnos o en un turno voy a tutorear monitos entonces la vez que puse en juego Tales Lancer cuando entra encuentra una leyenda buscaba a Robrek y ponía en juego a Robrek entonces o mi oponente es un remodel masivo o ya tenía otro no humano aparte de los que ya tenía en juego para seguir disparando a Winota y si se moría a Winota probablemente solo tuviera que encontrar una piedra de mana que diera dos una City of Terrors o la Ancient Thumb para volver a jugar y ya tener no criatura y atacar otra vez y revelar unas manos este si lo volví a jugar me gustó mucho lo recomiendo mucho solo tienen que saber que no es autoplay y no es autowin tienen que saber que están haciendo en todo momento es un deck menos técnico que Tassigur aunque Tassigur pues puede ganar muy rápido y muy fácil pero es un deck menos técnico es más sencillo entre comillas cuando ya te sabes las líneas de juego pero cuando no te rompes en turno 1 o 2 es muy probable que tengas muchos dolores de cabeza y tengas que trabajar mucho tus wins que fue lo que me pasó pero bueno este dejen en los comentarios ustedes que le cambiaron la baraja que no les gusta esta baraja que si les gusta y también pueden meternos la madre recuerden darle like suscribirse a nuestro canal muchísimas gracias por ver nuestro contenido vamos a hacer más mientras haya más eventos que podamos jugar nos vemos para la otra bye